Señor alcalde, señor alcalde, le habla Diego Martínez, una persona a la cadena aliada de Morichal Estéreo y Caracol Radio, por supuesto, a través de la voz del Sinaluco. Señor alcalde, estamos muy agradecidos por la máquina que, o por el empuje que usted le da a nuestra región de las costas del Casanares, señor alcalde. Entonces me gustaría ver el sacrificio y resaltar el sacrificio que ustedes hacen para traernos esta maquinaria y apoyarnos de igual manera a las personas que vivimos en las costas del Casanares, señor alcalde. En nombre de mi programa de gobierno, sencillamente, Corozaleño, y lógicamente apoyado por grandes líderes de nuestra región, nuestro honorable concejal que representa todos los intereses del norte de la costa del Casanares. Estamos haciendo un trabajo con sacrificio, pero con una gran responsabilidad, un compromiso social grande con nuestra región. Es un proyecto grande, ambicioso para nuestro pueblo, con nuestras comunidades de la costa del Casanares, que realmente necesitan. Yo creo que no hay desarrollo en una región si no hay vías de acceso, vías de desarrollo, de penetración, para generar desarrollo en nuestro pueblo. Es un compromiso grande que tenemos, una responsabilidad grande con las comunidades de la costa del Casanares, y en especial, Corralito, Villajulia, Villanueva, Santa Bárbara, todas estas regiones. He sentido un respaldo, un carisma y un apoyo grande para nuestro gobierno, para nuestra administración, y de igual manera es el compromiso que asumimos los líderes de nuestra región. Pero aquí también hay que valorar un esfuerzo grande que hacen nuestro honorable concejal, representante de la costa del Casanares, pero también nuestros líderes, nuestros presidentes de juntas, de acciones comunales que representan el compromiso de nuestra región. Estamos atentos para recibir inquietudes, arrancando, digo nuevamente, con un sueño, una meta, una proyección de cuatro años, para ver cómo vemos en esta región el desarrollo. Que usted logró adquirir, por intermedio de quién, qué personas influyeron para que usted trajeran, o hicieran realidad esta máquina que nunca nosotros, como habitantes de las costas del Casanares, pensábamos ver, ya que era algo casi que imposible, señor concejal. Claro que sí, mi amigo Diego. Primero que todo, yo quiero decirle muy claro, darle las gracias nuevamente al señor gobernador, al doctor Alirio Barrera, como gobernador de nuestro departamento del Casanares, y al señor alcalde, digamos, que fuimos las personas que estuvimos liderando este proyecto para que fuera realidad, así nuestros campesinos, nuestros ganaderos tuvieran esta oportunidad de disfrutar de una máquina de esta, sobre terraplén, sobre muchas cosas que es importante por primera vez, es algo histórico. Entonces, esta gestión y peticiones de ustedes mismos, digamos, que me lo decían, cuando yo estuve en mi campaña me lo decían, Hugo, queremos traer máquinas aquí, a esta parte del Casanares. Nosotros somos Casanares, nosotros somos Casanares y merecemos que nos escuchen, que nos escuche el gobierno municipal, departamental y también, por qué no, nacional. Me parece muy bien, señor concejal, me parece muy excelente. Yo quiero que la gente también entienda cómo fue la gestión, o cómo fue el sacrificio que usted hizo como persona de bien, como persona vinculada amorosamente a sus costas del Casanares, señor concejal. ¿Cómo tuvo usted que adquirir o cómo logró que esta máquina, hoy por hoy, acabábamos de ver que era una odisea casi que para transportarla hasta aquí, hasta este puerto, digámoslo así, en las costas del Casanares, para ser más específico, en el punto del paso del planchón en Corralito, Casanares, señor concejal? Claro que sí, mi amigo Diego, esto es un proyecto de que nace uno con sentido de pertenencia. Cómo es importante, después de 16 años, no tener un concejal, nosotros, las costas del Casanares, y aquí especialmente Corralito y sus 22 veredas. Entonces, de ahí nace este proyecto de tocar puertas al gobierno departamental y municipal, en acompañamiento con el señor alcalde, para así poder hacer realidad esto con nuestro gobernador, Alirio Barrera, aunque no estuvo en campaña por nuestra costa del Casanares, pero siempre fue demostrado que fue querido por toda esta comunidad, siempre fue ganador en sus votos populares, en todas las mesas fue ganador, dándole una derrota al señor, al señor, al señor Julio, Julio Ramos, y así el gobernador puede entender que las costas del Casanares, él está comprometido con las costas del Casanares, y por eso estamos trabajando con el señor gobernador, yo como representante de ustedes que me eligieron, estamos muy agarrados de la mano con el señor gobernador. Señor concejal Hugo Martínez Cisneros, de parte de Morichal Estéreo, una cadena riada para la voz del Sinaruco, que hace parte de Caracol Radio a nivel nacional, estamos muy agradecidos de transmitir, y por supuesto ver la felicidad que transmite en la gente de las costas del Casanares, su gestión adelantada. Señor concejal, Dios siga bendiciendo su gestión, Dios siga bendiciendo su causa, y por supuesto que sigan viniendo cosas buenas para el Casanares. Señor concejal, lo escuchamos a través de Morichal Estéreo, así enlazadamente con Caracol Radio y la voz del Sinaruco, señor concejal. Gracias, mi amigo Diego, quiero dar las gracias a Morichal Estéreo por darme la oportunidad, ya que nuestras emisoras del Casanares no tienen esa influencia para llegar aquí, esa potencia, pero por intermedio de este pueblo de Cravo Norte, que siempre nos apoyamos, tenemos toda esa oportunidad de dirigirnos a nuestra comunidad, a usted como dirigente también de ese gran programa, de esa emisora de Morichal Estéreo, a la doctora Soyla Espósito de Nieves como directora, quiero darle las gracias porque esto es Casanares y esto es Arauca, los quiero mucho a la gente araucana y la gente del Casanares. Gracias, concejal, a usted y a su adorada gestión. Bueno, fueron las palabras del señor concejal. ¿Cómo se siente con este aporte que le está haciendo la administración, sencillamente corozaleño, el concejal Hugo Martínez Cisneros, que está aquí presente, ¿cómo nos beneficia o cómo lo beneficia usted, mi hermano? ¿Cómo se siente con la llegada de esa maquinaria que lo están apoyando para su región? Pues, Diego, me siento muy orgulloso porque es la primera vez que llega una máquina por aquí a las costas de Canarias, muy orgulloso, con el señor alcalde, Alexander Martínez, programa de gobierno sencillamente corozaleño. Y esto es una cuestión histórica para nosotros, histórica para toda la costa del Casanare, y me siento muy halagado y muy feliz por esto y contento. Bueno, ahí escuchamos las palabras del señor corregidor de la comunidad más cercana, como lo es Corrales.